Existe un remedio muy universal que a mi me funciona y eso que estoy muy mal Baja la tensión y sube la presión y mi mujer me dice que estoy como un cañón Lo tomo en la mañana al saltar de la cama y doy gracias a Dios Por el zumo de papaya, zumo de papaya, zumo de papaya, zumo de papaya Saludos a todos y a todas, bienvenidos a DPS Televisión y a esta sección de entrevistas Tal día como hoy, pero en 1994, hace exactamente 30 años y un 7 de abril Aparece un grupo musical que aprovecharía la música, los chistes y el humor Más desenfadado que lo llevaría al éxito allá por donde va También hay que decir algo muy importante Para mi y para toda la isla de La Palma es un inmenso honor saludar en representación del trío zapatista a Ramón Araujo Que nos ha concedido unos minutillos para recordar toda esta trayectoria de este gran grupo Ramón, bienvenido Muchas gracias Daniel, encantado Pues aquí te tenemos ya contigo para ahora empezar a hablar un poco sobre esta trayectoria Todo empieza con el nombre Anticrisis Consort ¿Cómo surge esta idea? La idea realmente fue, la idea Anticrisis era cuando Jorge Valdano era entrenador de Tenerife Y en un momento, fue una etapa muy brillante del Club Deportivo Tenerife Entonces, él en un momento dijo, estamos en la anticrisis de la crisis La palabra anticrisis me gustó, pero la quise poner tal como suena, Anticrisis, ¿no? Para tal, y la palabra consor, pues un conjunto, ¿no? Porque los conjuntos un poco de música clásica, corto, ¿sabe? Se disolvieron llevar la palabra assemble o consor o alguna de estas palabras, finoli Entonces fue premeditado, teniendo en cuenta que somos un grupo irónico, un grupo satírico, ¿no? Trío zapatista fue el segundo nombre que se le puso a este grupo ¿Por qué pasamos Anticrisis a Trío zapatista y cómo ha ido evolucionando? Porque durante los años, digamos, 90 Desde el primer momento que debutamos en el Teatro Chico Realmente ya nos empezaron a llamar a todos lados, ¿no? Como Anticrisis, pero fundamentalmente Aunque el circuito popular lo teníamos, sobre todo en La Palma y en Gran Canaria Nos faltaba para llegar a las comisiones de fiesta Para llegar a las plazas donde estaban realmente los golos Porque el resto era teatro, ¿no? Anticrisis consor iba mucho a teatro, ¿no? Y ir a teatro significaba, pues, que había que ser una gran promoción Que había que ir a todas las radios ¿Sabes? Que había que poner mucha cartelería entonces Y entonces nosotros pensamos, digo, ¿por qué renunciamos? ¿Por qué no pensamos en un nombre más popular? Más fácil de que la gente lo recuerde, lo memorice Y entonces nos ocurrió el tema del trío zapatista Al principio era un diseño pensado en hacer también Caciones de la Revolución Mexicana De para allá a los años 20 y 30 Que nos gustaban mucho, ¿no? Y sobre todo de la División del Norte Las canciones de la División del Norte de Pancho Villa Al final de los discos que grabamos Grabamos uno con canciones de la Revolución Pero al final, pues, seguimos haciendo lo que hacíamos siempre ¿Sabes? Canciones de carácter satírico Con gran componente mímico y teatral Lo que pasa es que el nombre Y el diseño que teníamos con las cartucheras y tal Era como más original Y nos permitía, pues, llegar al gran público realmente Sí, algo que caracteriza a este grupo Es la combinación de la música con el humor Y en particular el espectáculo Además de la actualidad De las noticias que sucedían en la Isla de la Palma ¿Cuál es el proceso de creación de esas canciones, Ramón? Las canciones surgen realmente, pues, como ha dicho De noticias, de cuestiones que nos aparecen realmente divertidas En sentido general divertidas Aunque sean irónicas, sean satíricas Sean ridículas, sean vanidosas Sean hipócritas Cualquiera de los matices que puede tener la palabra Que pueda abarcar la sátira, ¿no? Y entonces, pues, a veces surgen cosas que te inspiran Se te ocurre un estribillo Se te ocurre... Esto es divertido Vamos a hacer una canción sobre esto Y sobre esa base se trabajaba siempre, ¿no? O sea, que digamos que se trabajaba sobre La creación de esas canciones Que rimaran las cosas Y siempre intentando buscar esa gracia, ¿no? Para que el público... Exactamente, exactamente Es básico buscar el lado divertido Si algo nos divierte Porque nosotros también hay... En el género satírico hay cantautores Pero el cantautor tiende más a lo pedagógico A decir a la gente, en fin, cómo son las cosas Cómo deberían ser Nosotros simplemente hacemos un repertorio En que lo que nos parezca divertido Nos parezca satírico Nos parezca... ¿Sabes? Nos vale, ¿no? Y entonces, pues, dentro de lo popular También necesitábamos estribillos pegadizos Para cuando se promocionaban en la tele Que eran muy pocos segundos, ¿no? Realmente la gente se quedara con un estribillo machacón Por eso nosotros las canciones nuestras Abusan incluso de lo que es el estribillo, ¿no? Porque viene marcado por eso Después ya cuando nos adaptamos al espectáculo Hay que hacer un espectáculo cómico Con ritmo, ¿sabes? Con gracia Y también como mis compañeros son grandes músicos Pues hay que cantar bien Hay que tocar bien, ¿no? Todo el mundo querrá saber ¿Cuántos discos habéis publicado? Porque seguro que más de uno habrá perdido la cuenta Pues mira, pensando que tenía esta entrevista contigo Porque no sabía Entonces ayer estuve buscando los títulos Todos Y siempre había alguno que se me escapaba Pero los dos primeros que grabamos Fueron con la etiqueta Anticrisis Consol Grabamos dos, ¿no? Y luego con Luego Zapatista Propiamente dicho Grabamos Doce más Once más Y un recopilatorio Es decir, creo que en realidad tenemos 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 realmente grabados Catorce discos Lo que pasa es que uno de ellos No es con material nuestro Sino que es Con canciones de la Revolución Mexicana, ¿no? ¿Sabes? El trío Zapatista Canta la Revolución Mexicana El resto Todo el material Todos los discos, ¿no? Prácticamente toda la discografía Menos este de los catorce Es material propio Y además una cosa Que yo creo que debería estar En el Guinness Que yo creo que somos El único grupo Que ha grabado No sé si Ocho Discos seguidos No sé si son siete Ocho discos seguidos Todos los años En directo Es decir Preparábamos Preparábamos un material La productora Encargaba Pues a lo mejor Un hotel En Ingenio En Gran Canaria Normalmente grabábamos siempre En Agüimos Ingenio Un hotel Y en ese hotel Con un gran salón Que tuviera un saloncito Metíamos a treinta Cuarenta personas Y hacíamos un concierto En directo A veces En un día solo bastaba Y a veces tocábamos Dos días seguidos Y elegíamos el mejor material Yo creo que eso es una de las Realmente particularidades Que nosotros tenemos Que yo sepa No conozco Ni un grupo En la historia de la música Que haya grabado Siete o ocho discos seguidos Todos los años En directo Eso lo hicimos nosotros Con el trío Zapatista Ajá O sea que estamos hablando De que cada año Reservaban un teatro Para grabar ese álbum En directo Sí, sí, sí O sea Lo que hacía Lo que hacía La productora Era alquilar Un pequeño Un pequeño hotel ¿Sabes? Un pequeño hotel Y en ese hotel Que tuviera un salón ¿No? A veces era un hotel rural A veces era un hotel urbano Pequeño Como era el caso De Agüime Y ahí realmente En ese salón Invitábamos a treinta O cuarenta amigos Y tocábamos para ellos ¿Sabes? Entonces ese era el material Después a lo mejor Si una canción Iba a ir ya A promoción A la tele La productora La quería promocionar O sea Hacía uno de los vídeos Que tú has visto Mucho Pues realmente Entonces Sí Entonces realmente Ya ese tema Lo pulíamos Un poco más Cogíamos la base De lo que habíamos grabado Le añadíamos algo Tal vez Una pequeña percusión Un bajo O ¿Sabes? Una pose más Pero el resto Prácticamente quedaba Tal como lo habíamos grabado Con las risas de fondo Siempre se oían Risas de fondo Y los aplausos Porque era grabado En directo ¿Sabes? Claro Evidentemente Toda Toda esa cuestión Del directo Ustedes allá Por donde van Siempre triunfan Y la gente Se lleva una buena Risoterapia a su casa Que tanto hace falta ¿Cómo la habéis sentido A lo largo de estos Treinta años de historia? Pues ese es Ese es el punto clave Realmente ahora Yo que hago Que hago balance Ya por la edad que tengo Y todo ¿No? Realmente Hago Hago balance Y digo ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues hemos hecho Una especie de terapia personal Pero creo que Esa terapia También se la hemos hecho A los demás ¿No? Creo que el material Ha sido curativo Para ahuyentar Y iluminar Nuestros propios demonios ¿No? Y al mismo tiempo Llegar al público Provocar esa catarsis Esa risa Esa risa Muy a menudo Desenfrenada A veces contenida ¿Sabes? Los públicos A veces son más expresivos Pero creo que siempre Hemos Hemos Utilizado Eso como un factor De catarsis ¿No? Vale Catarsis En ese sentido De olvidarnos un poquito De los problemas Y tal Claro Y centrarnos un poco A ver ¿Qué pasa aquí En la actualidad De la isla de La Palma? Pues bueno A lo mejor Le vamos a echar Un poco de risita ¿No? En caso de De la actualidad política Que a veces Es un poco convulsa En algunas ocasiones ¿No? Pues bueno Ramón Araujo Miembro del trío Zapatista Y vocalista Muchísimas gracias Por haber aceptado Esta invitación Tan especial Para DPS Televisión Feliz cumpleaños Trío Zapatista Que os lo merecéis Y a los que escuchen Esta entrevista Ya saben Que siempre El trío Zapatista Triunfa Allá por donde va Ramón Muchísimas gracias Por estar aquí Muchísimas gracias Y un placer Como siempre Daniel Un abrazo muy fuerte Adiós Por el zumo de papaya Zumo de papaya Zumo de papaya Zumo de papaya Cuando voy a la playa No llevo bronceador Me aplico la papaya Aunque de mal olor Y luego me revuelco Por toda la arena Me siguen como moscas Todas las brasileñas Lo tomo en la mañana Al saltar de la cama Y doy gracias a Dios Al saltar de la cama ¡Gracias!